Estados Unidos ganó la carrera a la Luna, que iniciaron los rusos en 1957 con el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1. Finalmente, el 20 de julio de 1969, el astronauta norteamericano Neil Armstrong descendió de la nave de aterrizaje del Apolo 11, la Eagle, y se posó en la superficie de la Luna. La promesa que había formulado el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy en 1961, de poner un hombre en la Luna a finales de la década, se había cumplido. Es un paso pequeño para un hombre, pero un salto gigante para la humanidad, afirmó Armstrong por televisión ante millones de espectadores. Inravisión transmitió las imágenes. ¡Gracias!